Bienvenidos a Misión Imposible en el Tren de la Tarde Al que hierro mate, hierro muere Claro papi Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, ¿me escucha? Sí Perfecto ministro, le habla el equipo de Misión Imposible Como siempre, un gusto saludarlo ¿Es usted realmente el ministro encargado de las finanzas de la nación? Por supuesto Cuéntenos entonces, ¿cuál es la filosofía para estructurar el presupuesto nacional? El presupuesto que maximice burocracia y minimice darle servicios y bienestar a los colombianos ¿Quiénes son los que llevan siempre del bulto? La familia campesina colombiana ¿Es cierto que una parte del presupuesto nacional se destina para atender las necesidades básicas de los más corruptos? Sobre eso no hay ninguna duda ¿Y cuánta plata se destina para esos corruptos? Las cifras ya se vuelven tan grandes que a nadie le caen la cabeza ¿Cree usted que algún día se acabará la corrupción en Colombia? No ¿Está seguro? Seguro ¿Cuál es el insulto que todo ministro de Hacienda le entrega a los colombianos al finalizar el año? El aumento del salario mínimo Muy bien ministro Mauricio Cárdenas, ha demostrado usted un excelente conocimiento de su cartera y su misión, si decide aceptarla, es la siguiente A ver, ¿qué es lo que se quiere hacer? Como ministro de Hacienda usted deberá seguir abrochando a los colombianos con más impuestos Sí, por supuesto ¿Cuál será su estrategia ministro? El 4 por mil Muy bien ministro, ¿y quién será su aliado en la operación 4 por mil? El Congreso de la República ¿Cuánta gente honesta hay en ese Congreso? ¿Se cuentan con los dedos de una mano? Felicitaciones ministro Cárdenas, ha sido usted elegido para llevar a cabo esta misión imposible Esa es una buena noticia Ministro Mauricio Cárdenas, aléjese del teléfono porque este mensaje se autodestruirá en una milésima de segundo Misión imposible en el tren de la tarde Al que hierro mate, hierro muere Claro papi Salud A ver A ver Star ¡Gracias!